Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Blasphemous. Vale, bueno, aquí nos llegamos a una nueva zona, ¿vale? Que era... la zona está un poco asquerosa. Volvemos aquí a una zona donde hay unos fantasmas, que te hincan las espadas, que te acribillan, lo típico de este maravilloso juego. Entonces, lo que tengo que hacer... ¿Tú dónde vas? A ver, vamos a ver. Vamos a marcarnos la ruta primero. Voy a ir por aquí, por aquí, y voy a entrar por esta puerta de aquí. Esta de aquí primera. Sí, voy a hacer eso. Vale, estamos ya llegando. Esa es la puerta por la que tenemos que entrar. Vamos a chinecernos por aquí, cuidado. Todavía no sé cómo leche puedo sobrevivir al veneno ese, tío. No tengo ni idea. Ah, mira, es esto. Siempre pasa lo mismo. Sí, cúrame. La verdad que utilizo súper poco las magias estas, tío. Bueno, muy poco, muy poco. Vale, pues entonces, vale. Por lo menos hemos cerrado un camino más. Lo que voy a tirar es hacia abajo. La verdad que esta parte para abajo no llegué a ir. Cierto, cierto, cierto. Cierto, cierto, cierto. Ah, no, no. Sí que es que no puedo ir directamente. Es que mira, tío. Es que puedo sobrevivir a eso, tío. Que va, que va. Hay mucho veneno ahí, tío. Ni de coña, vaya. Ni de coña. Pues entonces... Aquí paso de enfrentarme a esta gente, tío. La verdad. Vale, entonces tenemos... Vamos a ver. Esto de aquí arriba. Por arriba a la derecha. Eso por ahí... Nada, ¿no? Ok. Vale, aquí es donde morí. Efectivamente. Aquí es donde morí. Joder, tío. Es que este siempre me da, tío. ¡No! ¡Joder! A ver, otra vez estamos aquí. Tío, ¿puedo pasar esto, tío? No puedo pasar, tío. Joder, tío. Siempre me da, tío. No puedo darle. Joder, tío. Siempre me da, tío. Qué pesado, tío. Cómo odio este enemigo, tío. ¡Oh, me da, tío! ¡Me da, tío! ¡Me da! ¡No puede ser, tío! ¡Que no le doy, tío! ¡Qué asco, colega! ¡Qué asco, colega! Muérete ya, ¿no? ¡Oh, por favor! ¡Por fin, tío! ¡No puede ser, no puede ser! ¿En serio? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Tío, de verdad, este juego está hecho maldad, tío. ¡En serio, está hecho puta maldad, tío! ¡Qué asco de juego, tío! Estoy deseando terminarlo ya, eh. ¡Qué sufrimiento, eh! Es que ya es morir por morir, tío. ¡Otra vez este camino! Me tienes muy harto, eh. Me tienes muy harto. ¡Por fin! ¡Ahora otra vez esto, tío! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Joder, qué asco, tío! ¿Me está diciendo en serio eso, tío? No me lo puedo creer, tío. Esto no me lo puedo creer yo, tío. Esto no lo puedo creer yo, tío. ¡Es que no le doy, tío! ¡Es que no le doy, tío! No me lo puedo creer, tío. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué pesada eres, tío! ¡Qué pesada, tío! ¡Morrete ya! ¡No se, por favor, moriré ya, tío! ¡Moriré ya de las dos, tío! Eso ya no me lo puedo tirar. Tío, ¿ni una se muere, en serio? Vale, una muere, tío. ¡Joder, qué asco de enemigo, colega! ¡Dios! ¿Esto qué es, tío, ahora, tío? Esto ya está sudando, vaya. Eso no lo puedo coger, ¿no? Yo entiendo que eso me mata, tío. Vale, a ver. Ese va bastante más rápido el de arriba, ¿eh? ¿Esto qué es? Pulmón plateado de Dolfos. Equipate con reliquia para alterar tu percepción del mundo, que la reliquia tiene efecto único y puedes equipar hasta hasta el mismo tiempo. ¿Esto qué es, tío? A ver. ¿Qué toca hacer? Bueno, perdón. ¿Está buscando salvarse de la envidia con el enemigo? ¿Protega por todo el enemigo? No sabe... ¡Ah, míralo! ¡Esto es, tío! ¡Esto es, tío! Claro, efectivamente, esto es, colega. Efectivamente, esto es lo que yo te necesito. Ya, no me enveneno, tío. Claro. Ahora tiene todo el sentido del mundo. Míralo, tío. Ahí está la clave, tío. Ahí está la clave de esto. Por fin, tío. Por fin, tío. No paso de vuestra cara, vale. Yo me voy de aquí, pero pitando, vamos. Ahí te queda. Vale, en teoría por ahí no puedo tirar. Vale, por ahí sí que puedo tirar. A ver. ¡Oh! Mierda. Otra vez, tío. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora hay dos, tío? Joder, tío. Qué asco de tío. Mierda. Tío, se me caen los auriculares, tío. Me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso. Si intento pegarle la estocada a este, a ver. Vale, vale. A ver si así es mejor, tío. Vale. ¡Guau! Que hay otra. Vale. Es sao. ¿Esto dónde lleva, tío? fuera de aquí no, me da, espera a ver, eh vamos a seguir para abajo dale no le das pesado este enemigo también a ver, esta puerta que a ver, esta puerta donde lleva esto que es si, ah vale, esto es más vida como pone no, si ya lo tengo restaurado, no vale, tengo un tarrito más de vida a ver esto, ahí no hay nada ahí no me puedo tirar ahí no me puedo tirar a ver puedo tirar a ver, puedo tirar para la izquierda y bajar por la parte esa que también hay veneno vamos a tirar para la izquierda otra vez y volvemos a esa zona ahora que tenemos el, bueno, ahora podemos ya ves tú, ahora podemos llegar a un montón de zonas nuevas, ¿sabes? que antes no podíamos hacer efectivamente, esta zona de aquí cuidado cuidado que te levantes pesado vale vale, y es que ¿qué hay tío? para esto he bajado que no hay nada, ¿no? o si hay algo aquí que hay aquí no hay nada, ¿no? ¿hay para haber ocultado algo? no no, entonces ah, vale, este objeto de aquí vale hola ah, que no lo he cogido vale, vale, vale vale, cojo una zona más vista ok seguimos ¿hacia dónde? a ver seguimos hacia vale, es que hay una puerta esa puerta, ¿no? esta puerta de aquí no la hemos visto efectivamente esta puerta de aquí porque eso no, esta puerta de aquí no ¿qué puerta es? ah, no, esa puerta que no podemos vale esa puerta está ahí en plan trollismo o sea que tenemos que ir por esta vale esto paso de vuestra cara la verdad es que no pienso entretenerme aquí vale, aquí sí que hacia abajo sí que podemos ir vale y esto por ahí nada, vale 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 y luego teníamos esa zona esta zona de aquí a la derecha que esto ha llegado a un punto donde también había como unos puntos rojos esto de que como que no puedes pasar por ahí ¿sabes? pues necesitas algo especial para poder no me lo puedo creer se ha enganchado el desgraciado a ver voy a meterme por esta puerta ¿esto qué es, tío? oh, por favor, tío no me lo creo por Dios no me creo que haya llegado un altar, tío hostia esto es el boss esto es el boss esto es el boss, tío a ver vamos a verlo vale, sí quiero tu ayuda vale, aquí está el boss efectivamente aquí está el boss aquí tiene que ser, ¿no? hola hostias hostias que mierda, ¿no? hostias esto que coño significa no, no, no no, no que mala pinta tiene esto, tú hostias 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 me muero oh 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 mierda enganchate 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 Ustedes, subete, subete, subete No, 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 subete, subete arriba Subete arriba, eso es Sí, le queda poco, eh No, 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 no Señora, me curo, ¿qué? Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Pero qué falso, tío. Pero qué cosa más falsa es esta, colega. Qué mierda es esta, colega. Súbete. Tío, esto qué mierda es, tío. ¡No! Me muero, me muero, me muero. Engáchate. Cúrame, cúrame. Eso es. No ve qué asco de enemigo, tú. Muérete. ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Este me ha costado muchísimo menos que el otro. Ha sido un poco así, pero después le he quitado mucha vida muy rápido. No sé si es que al darle a junta a las tres como que triplico el daño o algo así. ¡No, güey, tío! ¡Dios mío! Hola. Gracias, muchas gracias por tu ayuda. ¡Zaramad el foco y seguro! ¡Penetent one in silence! ¡Ok! ¡Hostia! 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 ¡Que se ha muerto tú! Y encima tengo un logro al morirse. Increíble. ¡Venga! La última ya. En teoría eran trihumillaciones y ya tenemos las tres. Así que esto está listo. Aquí está el cabezas este. ¡Hola! En el nombre del gran ordeo y los hijos del milagro. ¡Puede el oro en mi visión se caer y arruinar la constrición de tu alma! ¡Mmm! 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 ¡Santa llega de la constrición! ¡Ok! Ahí está. Esa es la puerta que antes llegué en el capítulo anterior y no pude entrar porque claro, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a continuar por aquí a ver qué hay. Ahí está. Ahí está. ¡Vale! ¡Mmm! 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 ¿Esto dónde lleva? Vamos a ver esto de aquí y eso de ahí por qué se ha quedado así. ¿Eh? ¿Se ha quedado buggeado o qué? Se ha quedado eso un poco buggeti, ¿no? ¿Esas hojas de ahí? ¿Qué son? Esta hoja no está bastante, ¿no? Ni idea. Vale, pero bueno. Esto se ha quedado ya, vale. Se lo ha quedado un poco buggeado. Vale. Pues vamos a seguir un poco para la derecha y cortamos. Vamos a ver qué hay que nos encontramos. Puede ser una especie de atajo o alguna historia. Tiene que haber... De hecho tiene que haber algún atajo, ¿no? Vale. ¿Esto dónde lleva tú? ¿Y esto de aquí? ¿Esta puerta? Ah, mira. Ah, mira. Toma los negros de mi dolor profundo. Ok. Ok. Vamos a ver dónde lleva esto. Ahí hay objetos, pero... Eso sabe... Ahí hay más cosas. Ahí hay más cosas. Eh. ¿Y esto dónde lleva ahora, tío? Hostia, chaval. Hostia, chaval. Mira dónde lleva esto tú. Hostia, chaval. No has venido a esto tú. Vale, vale. Está todo hiper interconectado. Ok. Vale. Y ahí hay algo. Tengo curiosidad. Me quiero tirar por aquí. A ver qué hay ahí. Ah, me muero. Vale. Pues... Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? El próximo día creo que en vez de cruzar la puerta esa, creo que voy a investigar zonas de las que quedan, por ejemplo. Voy a investigar toda esta zona, ahora que tenemos el pulmón S. Eh... Tenemos por aquí otra más, que era... Aquí había... Ah, no. Esto era que hace falta como una raíz. Aquí había veneno también. Eh... ¿Qué más? Esto no lo podemos abrir. Vale. Me queda, creo que esta. De veneno era esta. Y... 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 ¿Cuál era? Esta. Y... Esta de aquí, ¿no? Me parece. Si no recuerdo mal. Vale. Así que aprovecharemos eso e intentar... Y bueno, y en general... Intentar, pues, entrar por aquí... Y veo un poco la zona y los... Y los de estos que hay. Ah, supongo que esto de aquí interconectará con esto de aquí. Y esto llevará... Vale, vale, vale. Bueno, pues nada. Lo dicho. Muchas gracias por pasar por aquí. Dale un like al vídeo. Recuérdalo. Y suscríbete al canal si no lo estás. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.